¿Qué le parece el camello de un reciclador? ¿Qué opinas del trabajo de un reciclador? Complicado, demasiado mugre, no va a haber reciclador que alcance, compadre. A la velocidad a la que estamos en social del planeta, este ejército nunca va a alcanzar a limpiar este planeta. Estamos hoy aquí en el humedal jaboque, hoy estamos con un parcerazo acá, un parcero que camella en el reciclaje. ¿Con quién estamos? Rubíel Acosta. Bueno Rubíel, cuéntanos, ¿en qué consiste tu camello? Pues el mío es, como bien lo puede decir, reciclar, recoger materiales que sean fáciles de reciclar y que, para ayudar un poco lo que es el medio ambiente. Bueno compadre, ¿y con qué problemáticas continuamente ustedes se encuentran aquí en la localidad de Engativá? El rechazo de la gente. Hay una estigmatización. Estigmatización, o sea, aquí, ahí no, es que es el reciclador, es el ladrón, es el vicioso, es el bazookero, es el marihuanero, es el violador, ese es lo que sea. O sea, usted llega y se para en una esquina de cualquier barrio, o el señor con el celular y lo guardan y... Un celular, un celular. ¿Cómo te sientes tú cuando la gente hace eso? Mal, me da mal genio, los trato mal a veces, es la población la que hace eso. Todos los miran por la parte de la drogadicción, de los ladrones, de los desechables, como se dice popularmente, o lo mal dicho, desechables. Pero nadie nos mira en el ámbito ambiental o en el ámbito familiar, económico, en el cual nosotros nos suprimos de esto. Y ahí ladrando el perrito, ¿no? ¿Cómo se llama el perrito? Laica y Lassi. ¿Quién llegó? ¿Cómo se llama? Lassi. ¿Lassi? Tiene dos meses. Dos meses. Bueno, ¿y cómo es el tema con Lassi? ¿Cómo te conociste con la mamá de Lassi? Ella, yo me la encontré botada, o sea, no me la engañe, me llegó un día, estaba yo organizando allí el material en Garceladas, y pues, me llegó ahí, y pues, se quedó conmigo, yo le di pues, la di como con hambre y le puse agüita, le di pancito, yo tenía pancito, le puse pancito, comió, y pues después se fue y se vino. ¿Se quedó conmigo? Ellos no son de esas personas que pasan por ahí por la calle y ven a alguien aguantando hambre, un animal aguantando hambre y pasan y ni lo miran. Ellos los acogen y les dan, ¿sí o no? O sea, no que vivimos, pero sí tenemos para nosotros nuestras necesidades, y una vez que otra para colaborarle a alguien o a un animal en caso, en este caso es un animal, inclusive unas personas, algunas personas, yo lo he hecho personalmente, yo, me dan buena comida, tengo mucha gente que me conoce en restaurantes, me he dado a conocer y me he dado a estimar, bendito sea Dios. Yo le compro su comidita como normal, yo soy de las personas de que pues, mi trabajo me da para darle de comer a ellos, para subsistir yo y para lo que yo necesito. ¿Hay algo que ronda por las calles que es que digamos en estos días ustedes tienen grandes problemáticas de que ustedes seleccionan las basuras aquí al lado del humedal y a veces esto tiende a caer al humedal? ¿Usted qué opina de eso? Pues no hay que tapar el sol, como se dice popularmente, no hay que tapar el sol con un dedo, sino simplemente que hay personas dentro del ámbito de los recicladores o en la población recicladora que no se dan de cuenta el daño que se hace, porque lo que hacen con las manos se lo tiran con los pies. Ellos no saben que están recogiendo un papel de la calle, pero están botando 5 a 1 humedal. ¿Tú qué le dirías a la gente que recicla en ocasiones por la selección que se hace al lado de los humedales, tiende a caer al humedal Javoque, que es uno de los lugares más bonitos que tiene la localidad en Gativá? ¿Tú qué le dices a estas personas que seleccionan las basuras ahí al lado y que a veces cae la basura aquí al humedal? No solo a los que reciclan aquí en el lado de la humedal, porque no es solo aquí en el humedal, es en diferentes sitios. Aseo. Nada nos cuesta coger una bolsa o un costal o una lona y echar lo que nos sobró, la basura que nos sobró, y dejarla en un sitio donde la recoja el carro. Nada nos cuesta, no nos pueden doler las manos, coger una escoba y barrer, dejarle un barrio. Como comunidad recicladora, ¿qué plantean para evitar que sus compañeros dejen reguero por ahí en algunos lados? Creo yo que, o sea, tanto como los compañeros como la gente de las casas o los habitantes de la zona, es intentar entregar el material lo más limpio que se pueda, lo más reciclado. Ninguno nos cuesta coger una bolsa, echar los papeles higiénicos en una bolsa, echar la comida en otra bolsa y echar el reciclaje en una bolsa. Todo totalmente aparte, eso es cosa que nada, no creo que a nadie le quite nada. Entonces, eso evita muchos regueros. Lo segundo, sobre, de parte de nosotros, haya más conciencia, porque si no hay conciencia, no están haciendo nada. Hay que definir una cosa y hay que poner bien en claro, no todos somos así, no todos somos iguales, no todos somos, botamos la basura a la calle, no todos hacemos reguero cuando estamos organizando nuestro material, no todos somos ladrones, no todos somos viciosos tampoco. Habemos viciosos, como hay personas que no son viciosas, hay personas que trabajan porque necesitan para mantener a sus familias. Hay personas que, entre esos me meto yo, que somos drogadictos, hemos caído en la drogadicción, pero que preferimos untarnos las manos de lo que sea, antes de que ir a hacerle daño a alguien. Que no nos rechacen a todos. ¿Tú consumes? Sí, yo soy consumidor, yo consumo desde la edad de 8, de 12 años. ¿No has buscado ayudas de pronto para salir de este tema? No, ya en dos centros de rehabilitación, pero me he dado cuenta que el mejor centro de rehabilitación y el mejor psicólogo o terapéutica que pueda haber es uno mismo. O sea, si uno quiere salir de eso, es uno. No hay necesidad del centro de rehabilitación más fino, más importante, o el más ordinario, o el más vasto para salir de esto. Simplemente es uno mismo. Tomamos la iniciativa de dirigirnos a integración social para saber qué planes y proyectos hay para poblaciones como la población de Rubiel. Personas que trabajan en reciclaje tienen problemas, pero son personas de bien, a lo cual nos atendieron amablemente y nos respondieron esto. Hola Rubiel, ¿cómo estás? Gracias por contar tu historia en The Class Records. Queremos contarte que todos los proyectos de integración social están abiertos para las personas que están ejerciendo el proceso de recuperación en las calles. Lo único que tienen que hacer es acercarse a la Secretaría de Integración Social, identificar cuál es el proyecto que más ajusta a sus necesidades y aplicar. Hay que tener en cuenta que nuestros proyectos son para las personas que más lo necesitan, entonces, pues, cuando vienas acá y cuando vengan todas las personas que están en procesos de recuperación, les van a pedir una documentación para que nosotros podamos verificar si realmente estamos en condiciones de aportarles a ustedes en ese ejercicio y ayudarlos a ustedes con otros beneficios que nosotros tenemos acá. Aquí hay diferentes proyectos, tenemos proyectos para jardines infantiles, para los niños, hasta los tres años. Ya a partir de los tres años entran con el Ministerio de Educación y ya es otro proceso diferente que no va con nosotros. Tenemos los comedores comunitarios, tenemos el bono MiVital, que en este momento estamos beneficiando a las personas que tienen el puntaje de CISBEN más bajo para que puedan acceder a estos servicios quienes realmente lo están necesitando. Estamos en un proceso de ajuste frente al proceso de CISBEN, entonces también estamos invitando a todas las personas a que actualicen su encuesta CISBEN para que nosotros como Integración Social podamos seguirlos apoyando y seguirlos beneficiando de todos nuestros servicios. Simplemente se acercan aquí a la subdirección local de Engativá, que al lado de la estación décima de policía, el barrio Santa Lenita, se acercan, preguntan sobre cuál es el proyecto que más les beneficia o que más necesitan ustedes de acuerdo a la necesidad y ahí les van a decir qué documentación deben traer. Generalmente lo que nosotros pedimos inicialmente es la fotocopia de la cédula, ampliada del 150 y un recibo del servicio público que garantice que ustedes viven acá en la localidad, porque pues nosotros en cada una de las localidades tenemos una subdirección local, entonces quienes viven acá en Engativá deben acercarse a este punto. Aún nos quedó una duda después de haber ido, ¿qué hacer para Rubiel si Rubiel vive en su zorro? y por su zorro no le dan un recibo público, siendo un habitante de Engativá. Yo ya estoy en un centro de habitación por medio de la Secretaría de Integración Social, yo tengo mi código, yo estuve en los patios del centro, estuve en varios, pero vuelvo y le digo, no hay psicólogo, no hay nadie, siempre y cuando usted no quiera hacerlo, en ese momento pues me encuentro en ese trance. En el proceso de que tú llegues a la adultez, a ser un adulto mayor, ¿tú cómo te imaginas? Hasta que mi bien me tenga pues trabajar, que mis manos y mis pies me den pues trabajar. En este mundo así tenga lo que tenga, nos vamos como vinimos. ¿Hace cuánto estás reciclando? Llevo tres años como tal reciclando. Bueno y en cuanto al tema, la anterior administración tenía una bonificación para ustedes mensual, ¿cómo va ese tema aquí con la administración Peñalosa? Pues la verdad sí quiere quitarlo, hasta donde yo sé y hasta donde me han dicho, lo quiere quitar, pero no lo han quitado todavía, no ha podido quitarlo, no más por un solo lado. Bueno, el derecho al trabajo y a ser remunerado, esa es una de las cosas que constitucionalmente aquí en Colombia lo apoya, o sea, usted no puede trabajar gratis. ¿Cuánto reciben ustedes más o menos? ¿O cómo es ese proceso? Eso es un proceso dependiendo del pesaje. Lo que sí se está trabajando en este momento es que hay materiales las cuales ya no los van a pagar, o sea, materiales pesados ya no los quieren pagar, o sea, como el vídeo. Pesan mucho, entonces ya se les va mucha plata. Y entonces, ¿cómo es el control de basuras? Porque ese es un tema que nosotros tenemos aquí en la localidad de Engativá. ¿Cómo es el control de basuras? Porque a ustedes antes les estaban pagando por reciclar, por tener esa basura y entregarla a las recicladoras, pero me dice usted que ya las recicladoras no están recibiendo muchos de esos productos. ¿Qué se hace con estos productos? Los están recibiendo. Lo que pasa es que los que estamos planillando, o los que planillan, porque yo la verdad hasta ahora voy a empezar a planillar. Si yo llevo un kilo de papel, a mí me lo planillan. Pero si yo llevo un kilo de vidrio, ya no me lo van a planillar. En ese momento lo están planillando, ya no lo van a planillar. Supuestamente eso fue lo que dijeron, porque pues esto, todo es a punta de rumores. Aquí no hay nadie que salga por la televisión o por la radio diciendo, bueno, esto se va a hacer así, así, así. No, aquí todo es a punta de rumores. En nuestro ejercicio de generar apoyo informativo a las comunidades, hemos buscado que alguien a través de las redes sociales en nuestra página web, salga informando de los procesos que se desarrollan. Teniendo en cuenta la incertidumbre y que Rubiel nos dice que solamente son rumores, nos dirigimos a la alcaldía local de Engativá con una de nuestras autoridades locales, el Edil Fabián Puentes, quien nos atendió amablemente y nos dio esta respuesta. Bueno, cordial saludo para todos. Digamos que lamentablemente dentro del plan de desarrollo local no quedó tanto como establecido de una forma específica algún tipo de beneficio para las personas que realizan este oficio. Más dentro de los planes del distrito sí hay, sí están contemplados. Todavía no hay claridad. Yo pienso que hay que esperar cómo se plantea el nuevo modelo de aseo. Hace algunos meses estaba planteado que quería hacer como un nuevo modelo de aseo, pero ante todo pues también yo creo que estas personas están protegidas también por el derecho al trabajo y obviamente se tiene que contemplar la vinculación, la inclusión de ellos durante todo el proceso de recolección de basuras, lo que tiene que hacer con la parte de reciclaje, para que puedan salir adelante con su labor que es muy importante para poder solucionar este caos que también viven en ciertos momentos, en ciertas épocas, Bogotá. Conozcan las diferentes iniciativas, los programas que hay dentro de la administración local, lo que quedó establecido dentro del plan de desarrollo local, porque al fin y al cabo hay población juvenil, hay población infantil, hay población adulto mayor, hay población de mujeres, cabezas de familia y todas esas poblaciones sí quedaron establecidas dentro del plan de desarrollo local y obviamente ellos tendrían también esa posibilidad de acceder a diferentes programas para recibir también los beneficios que aprobamos a través de los recursos que nos llegan del distrito. Nosotros los ediles aprobamos un presupuesto que vayan enfocados a cumplir con las metas del plan de desarrollo local. Lo que sí es necesario es que haya una organización, definitivamente un planteamiento serio por parte de la administración distrital donde ellos se sientan completamente incluidos, donde ellos también puedan realizar su labor, aportarle a la ciudad porque le están aportando a la ciudad, pero también recibir obviamente los incentivos que necesitan para su habitual desarrollo, para su habitual progreso también en su labor y poderle brindar a sus familias una mejor estabilidad económica. Un saludo muy especial a todas las personas que tienen acceso a este medio de comunicación, un medio de comunicación que ha mostrado ser muy serio, que realiza un trabajo disciplinado, a teclas récords, felicitarlos por todas las notas periodísticas que hacen, los informes que sacan, que contribuyen también mucho al trabajo de uno como él dentro de la localidad y un saludo para Rubiel y para todas las personas, para todos en general y los recuerdo, la oficina de Puertas Abiertas es para poderlos acompañar y ayudar en todo lo que se requiere. ¿Cómo es la labor de una persona que trabaja en la labor del reciclaje? ¿Cómo empieza el día? El día, el día no se acaba y la noche tampoco, nosotros trabajamos continuamente, o sea, yo por lo menos en este momento estoy levantado desde las 4 de la mañana, ahorita que allá voy, voy de venta, entonces vendo y allá, y ya me devuelvo, ya descando un rato y otra vez para las 4, 5 de la tarde ya empiezo otra vez a alistar el zorro para empezar a trabajar esta noche. Bueno, tú trabajas por la noche, ¿y los peligros de la noche cómo hacen ahí? Yo creo que el de arriba, a uno mismo también lo han robado, inclusive no a uno, a muchos zorros lo han robado y usted no se puede dormir porque se le roban el material y el mío no, inclusive hasta el mismo zorro se lo roban, pues se despide y se lo roban, se lo llevan, no hay nada. Nos hemos vuelto consumistas y por ende pues todo lo acogemos y lo botamos luego, siempre todo deja residuo, pero ¿qué pasa con estos residuos? Esto es lo que termina cayendo a los humedales como hablábamos en algún momento, pero ¿ustedes qué saben de la descomposición de estos materiales? Muy poco, un poco, vuelvo y le digo, aquí en Bogotá y en la zona, ¿qué falta? Información. Teniendo en cuenta el argumento de falta de información que nos plantea Rubiel, algunos estudiantes de la Universidad de EXI junto con The Class Records tomamos la iniciativa de hacer un diagnóstico ambiental del humedal jaboque en varios barrios de la localidad de Engativá, para que ustedes se fijen cuáles de las problemáticas son las que tienen nuestros barrios y nuestros ecosistemas, fuentes de medio ambiente y vida de la ciudad, así como también planteamos algunas de las soluciones a estas problemáticas. Diagnóstico ambiental realizado en la localidad de Engativá, exactamente en los barrios Gran Granada, La Riviera, La Faena, Marandú, Villa Gladys, que colindan con una importante humedal de la ciudad de Bogotá. Humedal jaboque, tierra de abundancia en lengua nativa, comprende una extensión de 150 hectáreas, pertenece a la localidad de Engativá, al occidente de Bogotá, inicia en el canal de Los Ángeles, lo compone del brazo de Villa Gladys y el canal Marantá, y este se encuentra sectorizado en tres partes, desembocando en el río Bogotá. Los humedales de la ciudad de Bogotá son considerados de gran prevalencia. Problemas ambientales identificados Los principales problemas identificados en el lugar de estudio son Primero, basuras, residuos sólidos. Se puede observar en diferentes puntos basuras esparcidas que terminan por llegar a las zonas verdes y a los humedales con los que cuenta la localidad. En el humedal jaboque se puede observar como los mismos residentes desechan todo tipo de residuos como lo son muebles, colchones, comida, ropa, escombros y todo lo que a ellos se les pueda ocurrir. Adicional, algunas de las personas que laboran en la localidad como recicladores o recuperadores hacen la selección de lo que les sirve cerca al humedal dejando restos de residuos a la orilla del mismo, residuos que terminan dentro del humedal. Segundo, construcciones legales e ilegales. Actualmente se observa alrededor de gran parte del humedal construcciones legales e ilegales que lo afectan considerablemente. Una de estas construcciones legales, por ejemplo, son las torres que se están construyendo en Gran Granada. Estas construcciones se están realizando en una zona que era altamente biodiversa y de gran importancia para la tingua de Pico Verde. Las construcciones ilegales se pueden observar en varios puntos del humedal. Estas están a pocos metros del mismo y están susceptibles a sufrir inundaciones. Tercero, parqueadero ilegal. Un parqueadero cercó gran parte del humedal entre el paso del barrio La Riviera y el barrio Villas de Alcalá. Este parqueadero por unos pocos centímetros está separado del recurso hídrico. El problema es demasiado visible y de gran afectación para la biodiversidad del humedal, tanto fauna, flora y recurso hídrico. Los aceites, grasas y demás contaminantes de tipo químico que generan los vehículos que allí reposan se filtran por el suelo al subsuelo hasta llegar al recurso hídrico. Pero lamentablemente no se ve gran intervención de las autoridades locales competentes para restituir lo que se le ha hurtado al humedal. Cuarto, vertimiento de aguas residuales. Se pueden observar vertimientos residuales al humedal jaboque. Como sabemos, muchos tubos de algunas empresas conectan con el humedal. Como ha ocurrido en años anteriores, estos tubos se rompen y el contaminante cae a la fuente hídrica. Las aguas que son servidas al humedal jaboque a través de los canales que lo alimentan llegan a él con un alto porte de carga orgánica y contaminantes químicos. También se conoce que existen algunas conexiones erradas que favorecen el vertimiento de aguas residuales e industriales al humedal. Quinto, falta de educación ambiental. Se evidencia en la comunidad falta de conciencia y falta de capacitación por parte de la administración. Sexto, construcción de vías dentro del humedal jaboque. Es evidente que se han venido realizando obras de adecuación hidrogeomorcológica dentro del humedal, para lo cual han construido unas vías de acceso demasiado amplias que están sedimentando al humedal en sus costados, impidiendo a su vez el flujo de agua y el traslado de especies. CÉRTIMO, pérdida de la riqueza arqueológica. El humedal ha sido protegido ambientalmente en base a su historia y su riqueza arqueológica, como los monolitos y camellones muiscas. Al generar obras de adecuación, construcciones e invasiones se han venido perdiendo algunos de estos monolitos. Octavo, quemas generadas por habitantes del sector, recicladores y habitantes de calle. Se observa al costado del humedal varias partes donde se han realizado quemas de residuos sólidos, lo que genera una pérdida de la vegetación, contaminación atmosférica y afectación a la fauna. Efectos de estos problemas en el ecosistema, en el hombre y en los seres vivos. Primero, en el ecosistema. La flora. La flora del humedal jaboque se ha visto bastante deteriorada por aguas residuales, por basuras, las construcciones ilegales y demás problemáticas ya mencionadas. Se puede observar cómo la vegetación original en varios puntos ha sido invadida por pastos y otras especies que no son endémicas o propias del ecosistema. La vegetación acuática y semiacuática se ha vuelto vulnerable por el alto grado de contaminación que presenta el humedal, lo que conlleva a la extinción o pérdida de la vegetación. También se puede evidenciar que al existir alta presencia de nutrientes, las plantas que se alimentan de ellos crecen muy rápido y mueren a causa de ello. Por otro lado, el junco predomina en varios puntos de la humedal, al igual que el kikuchi, ya que se han perdido especies depredadoras de estos, lo cual genera una ruptura en la cadena alimenticia y un colapso en el ecosistema. Fauna Entre la fauna del humedal jaboque se encuentran variedad de mamíferos, reptiles y aves. Entre estos se pueden observar curis, culebra sabanera, aves como lo son, las tinguas de pico rojo, pico azul, pico amarillo, búhos, monjitas, entre otras especies. Las problemáticas ya anteriormente nombradas causan una reducción y fragmentación en el ecosistema. La fauna del humedal se ha visto afectada principalmente por las comunidades aledañas al mismo. También los animales como perros, gatos y algunos vectores alteran las condiciones ecológicas y los ciclos biológicos de la humedal. Recurso hídrico La calidad del agua del humedal jaboque se ha visto bastante alterada con los diferentes tipos de contaminantes que allí reposan. Esto termina por afectar una gran variedad de fauna y de flora, con lo cual los servicios ecosistémicos disminuyen. Segundo, afectación al hombre Los diferentes individuos que habitan en cercanías al humedal jaboque se ven afectados por los vectores como ratones, zancudos, mosquitos, que generan enfermedades en la comunidad. La calidad del aire que se respira no es la mejor, a causa de la pérdida de vegetación de las zonas verdes y los humedales. La intervención a los diferentes conectores ecológicos que tiene el humedal jaboque con otros humedales de la localidad estaba afectando la biodiversidad del mismo y, por tanto, esto puede llegar a generar problemas de vectores y rupturas en las cadenas alimenticias. Posibles soluciones Primero, restablecimiento de las zonas verdes con especies endémicas. Segundo, generar independencia en las tuberías de aguas negras urbanas y tratarlas desde una petada. Tercero, campañas publicitarias en pro del medio ambiente. Cuarto, capacitaciones por parte de la administración a las comunidades en temática ambiental. Quinto, segregar correctamente los residuos generados en el hogar. Sexto, establecer puntos estratégicos de disposición para los residuos sólidos. Séptimo, realizar charlas, talleres, caminatas por los diferentes ejes ambientales con la comunidad. Octavo, campaña de limpieza y reforestación con la ayuda de la administración y entes competentes. Noveno, recuperar zonas invadidas por parqueaderos y comunidades. Conclusiones del diagnóstico ambiental. La falta de normas y de control por parte de las autoridades y entidades competentes influye en el deterioro de los humedales y zonas verdes de Bogotá. La conciencia ambiental de las comunidades es bastante baja. La pérdida de biodiversidad de las zonas verdes y humedales en la localidad cada vez son más visibles. Pero más que eso, a nosotros no nos deberían dar eso. A los que deberían darle eso es a los habitantes directamente. Aquí en Bogotá, ante todo en esta zona, son demasiado cochinos. A la gente más que todo, o sea, no tanto a nosotros porque nosotros, pues más o menos ya sabemos. Ya sabemos que una bolsa plástica se descompone más o menos en 200 años. Y que en 100 años es uno de los materiales que más daño le hace al sistema ambiental. Es uno de los materiales más dañosos. Una bolsa plástica son 200 años en descomponer. Mientras se descompone, bota cualquier cantidad de gases tóxicos. ¿En qué momento tú dijiste, no, yo me voy a dedicar al trabajo del reciclaje? Un día en la Florida estábamos con un amigo, pues estábamos hablando, charlando con él y llegó un muchacho con el zorro que pedía 50 mil pesos. Resultamos dándole 30 mil pesos. Y yo después ya me puse a pensar, yo, bueno, ¿yo qué hago con el zorro? Yo no sé reciclar, no sé. Entonces, fui a hacer un viaje y me fui bien. Al principio, lógico, la pena y el, como la vaina de que, uy, que disculcando bolsas. Y más que sabe, de pronto en los sectores donde me conocen tanto, el sector del Tabor, de la granja, todo eso es el sector donde yo siempre he habitado. Debo 38 años viviendo en la granja. ¿Tú tienes familia? Sí, claro. Sí, mi familia vive en Faca. Mi mamá, por desgracia, murió hace cuatro meses, el 17, el 14 de enero, murió mi viejita. Tengo toda mi familia, mis hermanos, muy poco la voy con ellos. Y mi familia es, yo creo que la calle, sí. ¿Tú tienes hijos? Sí, claro. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. ¿Dos? ¿Y tienes contacto con ellos? No, con ninguno. O sea, en ese momento estoy totalmente descontentado con ellos. ¿A tú qué le dices a las personas que de pronto pueden llegar a caer en las drogas? Tener poco de carácter. Un poquito de carácter. La verdad, a mí me enorgullece tu trabajo. ¿Tú qué opinas de él? No, bien, bien. Vivo de eso. No me da pena. En principio me da pena. En Bogotá algunos espacios que se han ganado de la comunidad hacia la administración y algunos beneficios, como los de las personas en condición de discapacidad y los recicladores, no se han tenido en cuenta de una manera significativa en el plan de desarrollo de la administración. Es importante tener en cuenta que algunas de estas personas tienen dificultades, ya sea económicas o físicas, y que es deber de todos ver por ellos, como Estado, y buscar las facilidades para que tengan un libre y óptimo desarrollo. ¿Tú qué opinas de las personas en condición de discapacidad? Yo he conocido personas que les falta una mano y barren una calle. Yo he visto una persona que no tiene vista y se pone a escribir en computador. Entonces, así como se les da, también queden ellos. Porque es que hay muchas personas que son asistencialismo ya. O sea, ¿tú le dirías a muchas personas que en condición de discapacidad, no discapacitados, sino asistencialistas? Sí, yo creo que sí. Hay muchos, no todos. No todos, porque yo admiro a muchas personas. ¿Por qué crees que se aumenta la inseguridad, el ladronismo, como dice usted? Si usted es una persona que tiene su familia, por desgracia no tiene su trabajo, se pone a venderle un dulce en una esquina, una chacita, llega la policía, se la quita, tras del hecho va y lo mete 24 horas a la UPJ, lo suelta. Cuando sale a la calle, todavía tiene su familia. Entonces, ¿con qué le toca mantenerla? ¿Qué le tocó hacer? Se robaron. ¿Para qué? ¿Para volver a conseguir otra vez el plantel? La administración también dice que se necesita el espacio público. ¿Para qué? ¿Para que ellos pongan bolardos y se roben la plata? ¿Para eso es que necesitan el espacio público? Que le caiga el guante que lo echante, mijo. ¿Qué eran las que se hacen? Un bolardo que vale 200 mil, pues lo cobren en un millón y medio de pesos. Para eso es que necesitan el espacio público. Para eso es. ¿Qué me le recomiendas a los recicladores de la localidad y a las personas de la localidad? Pues que trabajemos, pegamos, las cosas entiendas. ¿Qué quieres decirle a la administración, a la alcaldía local de Engativá? Dile tú, ahí los tienes. Para los recicladores no sé qué es una alcaldía de Engativá. No la conozco, ni sé. Que se haga dejen ver, que hagan algo, ¿sí me entienden? Que nosotros no somos abuelos tampoco, pero también nosotros necesitamos un rato de esparcimiento. Nosotros también necesitamos de las instituciones. Nadie es más que nadie. Todos somos iguales. Y vamos todos por el mismo sitio y de la misma forma. Porque ni siquiera la ropa nos la llevamos porque la ropa se queda entre el cajón, se pudre. Con José Alexander Torres. Bueno, José, ¿usted es reciclador del sector hace cuánto tiempo? Yo llevo como más de 20 años en esto. ¿Y qué tal el camello? Pues gracias a Dios a veces se pone duro y a veces se pone bueno. Yo recojo cartón, plástico, B, y tatuco, todo, lo que es tina, todo, ¿sí? Y lo que es periódico, archivo, lo que es cartón, lo que es metal, botellas, vídeo, acrílico, de todo se recoge. O sea, ahora lo están comprando bajo todos los precios. Porque está en el plástico, pongámosle el plástico, plástico, bolsa plástica, está a 300 pesos del kilo. Lo mismo que la chatarra. Pues está algo pesado porque por el momento, por el momento no sale a veces mayor cosa, ¿sí? A veces, a veces se libra uno bien por el viajecito porque eso no es viaje para uno, eso es un viaje poquito. Y pongámosle, cuando haya alto trabajo lleva una buena cantidad, ¿sí? Y se ve la platica. Y cuando no, entonces para allá tienen que aguantar con lo poquito que haya. Pues el gobierno nos estaba ayudando a los dos meses, a los dos meses nos pagaban, ¿sí? Y ahora ya llevamos más de dos meses que no nos quieren pagar. Daban una bonificación. ¿Una bonificación? Sí, esa es la bonificación que nos daban y entonces ahora nos sellaron la bonificación porque ponieron una... Ahora no planillamos igual, no, planillamos de otra manera, ¿sí? Nos pusieron una pesa, computador y todo eso, y entonces ahora nos vamos al gallo por los pagos y todo eso. Y ahora nos deben más de dos meses y no nos quieren pagar, ya no veo que no llega plata nada de eso. No nos quieren ayudar, nos tiró todas las vainas ni una duda. Tiene un animalito, ¿no? Dos. Vea, ese. ¿Ese también es tuyo? Sí. ¿Cómo se siente ser un reciclador y ayudarle al medio ambiente? Bien. Lo de que estamos salvando el planeta. Nosotros somos los que más hacemos por el planeta, la gente no se cuestioniza de eso. Julio Rodríguez. Bueno, hay unas personas que son muy excelentes y hay otras que en la madrugada cuando nos dejan la basura es muy temprano, nos rompen las bolsas y nos dejan el reguero basura. Yo creo que debería ser como un poquito más, como más acorde al trabajo que están haciendo en no dejar el reguero. ¿Y usted qué opina del trabajo que ellos hacen? Excelente, muy bueno, porque nos está ayudando al medio ambiente y pues aparte de eso ellos se benefician con su trabajo. Lo que pasa es que el gobierno los tiene muy descuidados a ellos y como que los está apartando. Y no debería ser así, o sea, yo personalmente yo soy uno que los apoyo mucho y hay gente que también es muy grosera con ellos. Los ve, a veces los mira mal, como que los hace a un lado. Y yo creo que el nivel de todos nosotros es igual. Un saludo para todos los televidentes del canal online, que sigan sintonizándonos y ojalá que sean muchos likes para este reportaje. Y que Dios los bendiga y que pasen muy buen día. También le doy un saludo inmenso y grande a Clases Record por el reportaje que está haciendo y felicitaciones por lo que hace. Esto no es de maquillar. Esto es de mostrar la realidad del mundo. Esto no es de maquillar. Si no, yo muestro lo más bonito. Cuando muestran a Bogotá, ¿cómo muestran? Lo más bonito. Pero cuando haya, mira, era un video, cuando haya mostrado un video a otro país. Un agradecimiento especial a la Alcaldía Local de Engativá, encabezada por la Alcaldesa Local, quien junto con todo el edilato, han apoyado esta iniciativa, para que las comunidades hablen desde las comunidades para las comunidades, muestren sus necesidades y se apropien de sus territorios. Gracias por apoyarnos con el recurso de fortalecimiento. Gracias.